Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos comenzando una tarde más, martes 6 de febrero. Este día tal y como les habíamos dicho desde el día de ayer, vamos a estar platicando y aprendiendo sobre esa dupla letal, ese dueto de enfermedades que por lo general se presentan juntos y que tenemos que aprender a lidiar con ambas. Es la hipertensión y la diabetes. Y para eso les voy a presentar a nuestros invitados de este día. El primero de ellos que va a estar responsable de defender la enfermedad que es la hipertensión, de ver cómo vamos a lidiar con ella. Tenemos al doctor Guillermo Berroquín, internista. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. Gracias por invitarme de nuevo y con gusto vamos a contestar todas las preguntas o todos los comentarios acá. Gracias. Muchísimas gracias doctor por aceptar la invitación. Y eso es importante, recuerde que nuestros teléfonos están abiertos y redes sociales también para que usted pueda interactuar con nuestros invitados, hacerle las preguntas y consultas que usted considere pertinente y poder satisfacer esas dudas. También le damos la bienvenida a la licenciada Paulina Hernández de Mesa. Ella es nutricionista. ¿Qué tal Paulina? ¿Cómo está? Bien, contenta de estar nuevamente con ustedes y sobre todo con el objetivo de educar a la población salvadoreña. Muchísimas gracias por estar aquí también. Y el responsable dueño de las hormonas y de la diabetes en este caso, el doctor Rafael Orellana, endocrinólogo. ¿Qué tal doctor? Buenas tardes, gusto estar aquí con ustedes para hablar un poquito de diabetes. Un poquito de ese mal. De ese con el que tenemos que aprender a lidiar. Si nos llevamos bien con ella, somos felices. Si nos llevamos mal, ahí es donde empezamos a tener problemas. La parte amarga del azúcar, la diabetes. La parte amarga del azúcar, eso me gustó. Bueno, muy bien, veamos la siguiente cápsula en la que habla un poquito de lo que vamos a estar platicando y ya volvemos. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos y arterias al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombearla. A este fenómeno se le conoce como hipertensión. Por otro lado, la diabetes es el alto nivel de glucosa, es decir, de azúcar en sangre. Ambos son padecimientos crónicos y dos significativos factores de riesgo cardiovascular, pero además presentan otras conexiones. Investigaciones realizadas afirman que del 40 al 60% de los pacientes diabéticos suelen sufrir también hipertensión, mientras que las personas con hipertensión tienen un incremento del 50% del riesgo de padecer diabetes tipo 2. Además, las dos dolencias dependen de factores tanto genéticos como ambientales. La hipertensión acelera o empeora los efectos de la diabetes sobre las arterias y aumenta el riesgo de glaucoma, cataratas y problemas de retina. Para conocer más sobre estas dos patologías, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, ya lo vieron, muy interesante y de eso vamos a estar aprendiendo ahora. No necesariamente aparecen las dos al mismo tiempo, no necesariamente están las dos presentes en toda la gente, pero es bastante frecuente. Ahora hablemos un poco, Guillermo, aquí es una cuestión de cómo es quién fue primero, si el huevo o la gallina, qué es lo que normalmente aparece primero, cuál es la consideración o el factor de riesgo importante para ambas. Bueno, es que, como hemos dicho anteriormente, la hipertensión y la diabetes a veces no van de la mano, pero lo que pasa es que tenemos un factor, un sustrato bastante, que es bastante común, que es la cuestión genética. Si mi papá o mi mamá han sido diabéticos, han sido hipertensos, pues tenemos la chance más grande, tres a cuatro veces más grande, de que seamos hipertensos o diabéticos a la parte de la población en general, que los papás no han sido diabéticos o que no han sido hipertensos. Hablando de hipertensión, hablando de diabetes, eso también está a la par, la epidemia, es una epidemia que tenemos a nivel mundial, que es lo que es la obesidad. Pues desde pequeños nos están diciendo que el niño gordito es el bonito y el pechito le hacen falta vitaminas y eso es, ahora es una cuestión, una mentira, que bueno, después la licenciada puede hablar de. Cuando nosotros estamos empezando a tener obesidad, o sea, que ya tenemos sobrepeso, pues desde joven tenemos ya toda esa cuestión de esa cascada de inflamación, que nos va desarrollando diabetes, que nos va desarrollando hipertensión, que nos va desarrollando dislipidemia, que nos va desarrollando todo lo malo que nos puede estar teniendo, después que nos va a dar un infarto, un derrame cerebral, nos va a dar una insuficiencia cardíaca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Antes de tener 30 años, 40 años y que ya estamos gorditos, pues irnos a chequear. Lo que pasa es que estas enfermedades, las dos, tanto la hipertensión como la diabetes, es una enfermedad silenciosa. O sea, nosotros no vamos a tener ningún síntoma, ningún síntoma que tenemos hipertensión, ningún síntoma que tenemos diabetes. Bueno, el diabético sí puede ser, pero yo creo que el doctor va a hablar un poquito más de diabetes, pero de lo que es la hipertensión, tal vez el único síntoma que podemos tener al final es que tengamos un leve dolor de cabeza, pero inclusive hasta eso a veces no lo tenemos. Entonces hay que irnos a chequear. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando tenemos hipertensión arterial es como que estamos regando con una manguera y le pongamos el dedo. Entonces sale el agua más con fuerza. Entonces así son las arterias nuestras. Se cierran y el corazón tiene que esforzarse más, esforzarse más para hacer un riegue sanguíneo y que podamos fluir, que pueda mandar los nutrientes hacia todo lo que es el cuerpo. Y el corazón se va esforzando más y por eso se va engordando el corazón. Se va haciendo... Estamos hablando de un motor con sus mangueras, entonces el motor empieza a forzar más para poder vencer la resistencia de las arterias. El corazón se va dilatando. Primero se pone como cualquiera que esté haciendo pesa, ¿verdad? Entonces nuestro... así como estamos... Solo que aquí no necesariamente es bueno. Entonces así es el músculo cardíaco también. El músculo cardíaco se va al principio fortaleciendo, se va poniendo gordito de músculo, pero después se dilata, porque vence la resistencia. Y entonces vamos a tener insuficiencia cardíaca y es el montón de pacientes que tenemos en los hospitales, que tenemos ingresados y que al final pueden fallecer. Entonces al final podemos decir, como para establecer una base, la base genética... La base genética es importante. Y la obesidad son los factores de riesgo más importantes para padecer de hipertensión arterial. ¿La edad en sí es un factor de riesgo? Claro. Bueno, la mayoría de veces la hipertensión, la diabetes, arriba de los 30 años, pero ahora con el tiempo vamos teniendo casos de pacientes más jóvenes que van encontrando... Sí, que van encontrando hipertensión arterial o diabetes. En el caso de la hipertensión también hay cuestiones bien particulares, como problemas de las arterias renales, que tenemos hipertensión arterial, pero es bien raro. Lo más común es que el paciente después de cierta edad, 30, 40 años, empecemos con la hipertensión, porque hay unas cuestiones, como ya les dije, cuestiones genéticas. Y la obesidad. Y también, lo otro también está las cuestiones de dieta o cuestiones de... El colesterol, lo que sería la presencia de colesterol triglicéridos en la sangre que nos condiciona a ser hipertensos. Entonces tenemos tres factores de riesgo claro que hemos mencionado. Sería la genética es uno, ¿verdad? Que se puede de alguna manera, ya vamos a ir aprendiendo que podemos vencerla, ¿verdad? En segundo lugar, la obesidad, que también puede vencerse. Y en tercer lugar, lo que serían los colesterol triglicéridos altos. Por eso es que hay algunas cuestiones que en el tratamiento, pues hay cuestiones que son farmacológicas y otras cuestiones que son no farmacológicas. Y que es bien importante las dos. Claro. O sea, nosotros no somos pastilleros, como nos dicen algunos. No somos pastilleros, sino que también tenemos que darle las recomendaciones a los pacientes, tanto de dieta, de cuestiones a tabaco, que dejen el tabaco. Todas esas cuestiones, ¿verdad? Ejercicio, etcétera, etcétera. Perfecto. Sentí como cierto resentimiento. Esto es como el cirujano dice que uno dice que todos decimos que son cuchilleros, ¿verdad? Sí, que dicen a nosotros pastilleros. No es así, hay un balance entre todas las especialidades. Vamos a ver, doctor, ya hablamos de los factores de riesgo puntuales, los más grandes, dijéramos, para hipertensión arterial. Hablemos de diabetes. Realmente son parecidos. Van casi siempre de la mano y lo que mencionaba, obesidad, ¿verdad? Antecedentes familiares que son bien importantes. Hay una asociación que se llama Asociación Americana de Endopinólogos Clínicos y ellos dicen, toda persona que llega a 40 años tiene un riesgo. Aquí sí, la edad es un riesgo per se. Un punto que también, sin embargo, hoy en día vemos más personas jóvenes con diabetes y ese es quizás un puntito que vamos a tratarlo después. El consumo excesivo de sal, el tabaco que ya mencionó el doctor, síndrome de ovarios poliquísticos que es muy frecuente en nuestra población, que también... Pero ese estará en que no tendrá algo que ver ya la epigenética que ya había algo ahí, se juntaron y esta solo fue la manifestación. Sí, sin embargo, hoy en día se puede demostrar que muchas personas que tienen ovarios poliquísticos y tienen sobrepeso van a padecer diabetes. Pero van para resistencia a la insulina primero, pero se puede parar ahí. Por esa razón es que es un factor de riesgo. Sí, además de eso, la parte nuestra, como no hacer ejercicio, un paciente que lleva una vida sedentaria tiene alto riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes. Y los hábitos o los buenos hábitos de dormir. Hoy en día se sabe que un factor de riesgo es no dormir adecuadamente. Todos deberíamos de dormir siete horas como mínimo para tener un balance metabólico porque terminan siendo todas estas enfermedades puramente metabólicas. Mire, eso estuvo muy interesante. Vamos a ver, Paulina, su aporte porque aquí en la dos tiene usted vela, ¿eh? Sí, realmente. La nutrición es básica. Realmente la nutrición es básica para el tratamiento de las dos patologías, tanto para diabetes como hipertensión. Cuando un paciente... Bueno, la Genesis Day, hablemos ahorita no solo del tratamiento, hablemos cuáles son los errores grasos en la alimentación de la población que los condiciona a ser tanto hipertensos como diabéticos. Bueno, yo primero que todo creería, yo estoy segura como nutricionista, que es el excesivo consumo de azúcar. Hoy en día es triste ver cómo los niños consumen excesivos alimentos con azúcar escondida. Entonces, como padres debemos de leer el etiquetado nutricional de los alimentos que le estamos dando a nuestros hijos. Otro punto importante es el sedentarismo. Tristemente ahora los niños pasan horas frente a la televisión, horas frente a videojuegos, horas en el celular. Entonces, realmente un niño tiene que hacer ejercicio una hora diaria. No tiene que ser seguida, puede ser media hora en la mañana, media hora en la tarde. Entonces, estamos hablando excesivo consumo de azúcar, sedentarismo, excesivo consumo de sal. Y voy a partir desde el inicio. Empezamos con el error cuando iniciamos la introducción de alimentos en los niños, que tiene que ser a los seis meses, que tenemos que practicar lactancia materna exclusiva, que cuando yo empiece a darle alimentos a mi hijo, no les agregue sal ni les agregue azúcar. Estos dos son adictivos y desde niños estamos logrando que ellos van a pedir comida con azúcar y alimentos con sal. Entonces, esos son puntos importantes que podemos nosotros corregirlos desde la introducción de alimentos. Muy interesante, Paulina, porque hablamos de factores de riesgo. Fíjense bien, hablamos de obesidad, hablamos de factores familiares, genética, de hipertensión, de triglicéridos y colesterol alto, perdón, síndrome de bariopoliquístico para diabetes. Pero Paulina, bueno, hasta el no dormir, ya dijimos. Pero Paulina nos ha hablado de algo muy importante, la alimentación desde pequeños. No le demos alimentos, no le demos que no serían alimentos, porque la sal y el azúcar son elementos que nos vuelven adictivos y que nos van a generar más problemas. Bueno, escuchemos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV Definitivamente eso, el consumo de sodas, me imagino, el consumo de comidas con alto contenido de sal, así mismo de azúcar. Primero, no comer dulce. Segundo, no comer arroz. Y así va, sorbetes. Una dieta bien saludable y no excederse a comer cosas, Taño. La alimentación y hacer ejercicio y pues saber cómo está su sistema de azúcar. O por lo menos no comer pan dulce, tomar mucha agua. No comer pan dulce, tener dieta al comer, por ejemplo, comer verduras, tomar mucha agua. Para una persona poderse cuidar, paciente diabético debe chequearse frecuentemente su glicemia en ayunas, glicemia pospandrial, evitar los carbohidratos, las grasas, cuidar su peso también y asistir con normalmente a su médico que lo chequee, ¿verdad? Crear también su creatinina, estarla cuidando. Excelente, muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestros sondeos. Ahora bien, usted que está en casa se preguntará, ¿cómo sé yo si tengo, ya sé que tengo X o Y factor de riesgo, pero cómo sospecho, cómo me alerto, cómo me preocupo si algo me está diciendo que a lo mejor puedo tener hipertensión o diabetes, veamos en el caso de la hipertensión. ¿Qué nos tiene que llamar la atención en cuanto a nuestra salud? Sí, bueno, como les dije al principio, la hipertensión, la mayoría, en la mayoría de los casos es asintomática, o sea, que no vamos a sentir nada. ¿Qué nos tenemos que dar el foquito en alerta? Por ejemplo, cuando nosotros vemos las fotos, cuando estábamos hipótesis, que estábamos bien delgaditos todos en la promoción, de la promoción y las reuniones, todos estamos así gorditos. Ahí hay un... tenemos que irnos a chequear. Solo el hecho de que estemos gorditos quiere decir que estamos inflamados. Bueno, él no me va a dejar mentir de que cuando estamos gorditos se liberan un montón de sustancias inflamatorias, como que tuviéramos una infección similar, así. Entonces, eso quiere decir que vamos a estar teniendo aumento de la presión arterial y podamos tener también chance de ser diabético. Muchas veces también el paciente cuando ya tiene la presión súper alta, podemos tener un poquito de mareo, podemos tener un poquito de fatiga al final del día y no sabemos por qué y quizás preguntamos si nos podemos tomar algún medicamento, alguna vitamina para el cerebro. Así me han dicho la gente, necesito vitaminas para el cerebro porque me siento... No, tenemos que irnos a chequear porque en realidad no vamos a sentir, no vamos a sentir cuando la presión está súper alta. Y a veces pueden despuntar con crisis hipertensiva. Claro, claro. ¿Con pérdida de la visión? Pues sí, ahora en día también lo que es el estrés, ¿quién no tiene estrés? Hasta en el tráfico tenemos estrés. En el estrés tenemos el tabaco, que incluso cuando pacientes jóvenes que se inician con esto del tabaco, también tenemos chance de tener hipertensión arterial, pero todos los que son cuestiones modificables y no modificables nos llega chance de tener hipertensión arterial. ¿Cuáles son los modificables? Como les dije yo, el tabaco, la dieta, o sea, lo que acabamos de hablar, incluso lo que aquí los televidentes están diciendo, las sodas, todo eso, de que es rico, sí es rico, pues sí, pero tenemos que tener ojo aquí. Es pendiente. Entonces ya dijimos, sospechar si nos vemos gorditos en la fotografía es porque estamos inflamados, dolor de cabeza, ¿qué más? Cuando yo estuve enfermo y bajé un montón de peso, se me fue la hipertensión, se me fue, ya no tuve que tomar medicamentos. Ahorita que volví a ganar un poquito de peso, ya estoy tomando otra vez. Entonces, ya estoy tomando para la presión. Claro, claro, ahorita ya estoy tomando otra vez. Y eso que no me veo tan gordo como algunos otros. Porque es alto. Cabal. Pero lo que yo les quiero decir es que solo con el hecho de que nosotros ya tenemos más de 30 y estemos gorditos, tenemos que ir a chequear. Y ya se los he dicho en otros programas anteriores, si nosotros vamos a llevar el carro a chequeo porque tenemos que el aceite, hay que mandarlo a cada 3 mil kilómetros. ¿Por qué no nos chequeamos nosotros? Doctor, ¿cuál sería como que una recomendación estándar de hacerse, chequearse la presión cada cuánto y cada cuántas veces en el año tomarse exámenes de laboratorio? Si tenemos 30 años, o sea que tenemos, somos adultos jóvenes, bueno, 40, 50 años todavía. Entonces, si tenemos 30 años, podemos irnos a chequear una vez al año. Una vez al año. Una vez al año, con 30 años. De ahí, después de los 40, una vez cada seis meses. Así. Porque va, incluso hay algunas enfermedades que no son tan predominantes como lo que es la hipertensión, la diabetes, que sí se chequea a la gente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se chequea, tienen que chequear mamas, tienen que chequearse todo esto. En el caso del hombre, que tenemos ya la idea de que después de los tantos años, 45, 50 años, tenemos que chequearnos la próstata. Hipertensión y diabetes es lo que más causa morbilidad y mortalidad en nuestro país. Y no nos chequeamos eso. Muy bien. Entonces, tenemos que chequear eso. Si ya tenemos antecedentes, si mi papá, mi mamá, mi tío han muerto de cuestiones de accidentes cerebrovasculares, o sea, de hipertensión o diabetes, tenemos que chequearnos más. Va, entonces, por lo tanto, si usted tiene antecedentes familiares, ya cumplió los 30 años, ya escuchó 30, 40 años, dos veces, una vez al año, a los 40, dos veces al año. Y si con esto más usted está inflamado porque ha aumentado mucho de peso, se siente mareado, con dolor de cabeza, se siente como cansado o con visión borrosa, ¿sí? También. Hay que chequearse. También tiene que chequearse, si ustedes tienen algún aparatito de la presión arterial y ven que están hipertensos, no es adecuado que se automediquen. Les digo por qué, porque, por ejemplo, yo oye, cuando llega alguien a la clínica y veo que está hipertenso, tengo que chequear primero sus exámenes. Porque la hipertensión arterial puede tener alteración renal, porque ya está de larga data la hipertensión arterial y si yo le doy medicamentos que le van a aumentar el daño renal, lo puedo complicar más. No, no, en ningún momento automedicarse. Entonces, si mi mamá, digamos, si mi mamá toma enalapril, eso le dan para la presión. Yo me voy a tomar enalapril, ahí le estamos dañando más. Entonces, mejor chequéense para que el médico le vea el perfil de exámenes que tiene para poderle dar un tratamiento adecuado. Y además, otra cosa, Guillermo, ya que mencionaste, los tensiómetros, esto que podemos tener en casa, ojo con los tensiómetros en casa, tanto el de muñeca como acá, son susceptibles a margen de error. En realidad, lo mejor es que si usted sospecha, mejor vaya, consulte, porque el diagnóstico no se hace con una sola toma de presión arterial, hay que hacer varias. ¿Cuántas veces se toma la presión para poder decir si está hipertenso? Bueno, incluso hay estudios, hay exámenes que se llaman mapas, que son aparatitos que le están chequeando la presión 24 horas. Pero por lo menos, si no tenemos eso, tenemos que estarnos chequeando cada dos horas, cada cuatro horas para dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque al principio el paciente puede llegar un poquito alterado, que va con el médico y estar hipertenso, que son hipertensiones reactivas. O sea, no con una sola toma se puede hacer el diagnóstico, sino que tenemos que... Y también estos aparatitos que podemos tener en casa, algunos pueden tener margen de error porque sencillamente dependen de cómo usted se toma la presión y a lo mejor no lo está haciendo adecuadamente. Los tensiómetros más adecuados son los de mercurio, pero si no, también tenemos los que son de, ¿cómo se llaman los otros? Los anaeróbicos. Sí, anaeróbicos. Ah, pero no los, los electrónicos son los que están casi en último. Sí, eso solo se compra. Pero no quiere decir que no los compren, pues sino que... O sea, en última instancia es algo bueno para alguien que ya tiene un diagnóstico para estarse controlando, pero tiene que aprender las condiciones como debe de hacerlo. Bueno, doctor, hablemos cuándo puedo sospecharme que tengo diabetes o que puedo tener diabetes. Este es bien importante cuando hablamos de diabetes porque para hacer el diagnóstico de diabetes es tener glucosa de 126 miligramos en ayun. Eso no da síntomas y eso es bien importante. Por eso es importante chequearse y hacerse un buen examen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos glucosa arriba de 160, 180, 200, empiezan los síntomas. El síntoma más frecuente es orinadera. Vamos a orinar una, dos, tres, cuatro veces. Una de las preguntas que uno hace es cuántas veces se levanta a orinar en la noche. Si yo me levanto dos, tres, cuatro, eso no es normal. ¿Verdad? Si es hombre, uno puede ser muchas veces decir puede ser próstata, pero lo más seguro es que sea diabetes. Y si es mujer, un cistocele, pero lo más seguro es que muchas veces es diabetes. Mucha sed, que es muy frecuente que el paciente esté tomando agua, igual que toma, igual orina. Y mucha hambre. El paciente se queja de que a cualquier hora quiere comer. Y es bien característico porque generalmente nos dan deseos muchas veces de comer o de tomar sustancias bicarbonatadas, que tengan mucha azúcar. ¿Verdad? Por el déficit dentro de la célula, aunque yo ande 300 en sangre, pero muchas veces las células ya no tienen glucosa y eso nos da exceso de sed, pero muchas veces de tomar líquidos que tengan azúcar. Entonces, si yo tengo líquidos abundantes, estoy tomando mucha agua, estoy orinando mucho, estoy perdiendo peso y tengo mucha hambre, siempre hay que pensar en diabetes. Y le voy a agregar una más. En las mujeres, si usted tiene infecciones vaginales, a repetición por hongo, es decir, con mucha picazón y usted va, le dan tratamiento y otra vez y otra vez, ese es otro signo. Sí, y las infecciones son muy frecuentes. Sin embargo, como muchas veces, ni siquiera nos hacemos el examen antes, muchos pacientes, parte que mencionaba el doctor, hasta el momento de hacer un infarto, hasta el momento de hacer un evento cerebral, hasta el momento de hacer un pie diabético, se dan cuenta que tienen diabetes, porque nunca se ha tomado una glucosa en ayunas. Y por eso es que glucosa en ayunas es bien importante, un examen de orina, la creatinina, que es bien importante. Y si tiene mala dieta, una hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada, que es bien importante en este aspecto para hacer diagnóstico y para saber más o menos cuánto es el tiempo de evolución de la enfermedad. Exacto. Así que ya lo escuchó. ¿Y esto cada cuánto? ¿Una vez al año? No. Bueno, idealmente, si yo tengo un paciente que ya tiene diabetes, él tiene que llegar por lo menos cada tres meses al control. Hoy en día, y quizás esa es una parte importante, porque el doctor mencionaba la avalancha que tenemos en epidemiología. Aquí en el país hay una encuesta que tiene 13.5% de prevalencia de diabetes. Quiere decir que más o menos hay 450 mil diabéticos en el país. Ningún lugar, ningún gobierno, va a poder dar atención a esta gran cantidad. El 60% del control de la diabetes es tener una buena educación, dieta y ejercicio. Y es la parte que mencionaba también el doctor, que no es que sea el internista, el endocrino o todas las ramas de la medicina interna, que sea un pastillero, sino puramente educación, que es lo que nos hace falta. A pastilleros los lleva la gente si no hay... Eso. ¿Por qué razón digo esto? Porque muchas veces el paciente cree que llegar al control, a la consulta, es ir a traer sus recetas y comprar las pastillas. Ese no es el tratamiento, ni de diabetes, ni de hipertensión. El tratamiento es dieta, ejercicio, cambio del estilo de vida, que es lo más importante. Y el seguimiento, estar pendiente de los cambios que se hace. Porque muchas veces, yo le hizo el diagnóstico, compró la pastilla, tres meses después ya no toma nada y vuelve otra vez a recubrir. Es importante la educación. ¿Cómo le pasó al doctor Marroquín? Porque el mismo lo confesó aquí. Sí, había bajado el peso. Sí, es bien importante. Eso es otra de las situaciones. Las pérdidas de peso y el control con nutricionista es constante. No es para perder peso, es para mantenernos en la vida para no volver a recaer. Exactamente. Sin embargo, uno ve en esa parte que muchas veces recaemos, volvemos a aumentar, recaemos, volvemos a aumentar. Exacto. Que es la parte que debemos de evitar. Doctoras, tenemos una pregunta en Facebook. Nuestra amiga Cristi Cerón nos escribe, dice, buenas tardes, soy una persona de 53 años y soy hipertensa. Tomo medicamento desde hace seis años. Pero desde hace un tiempo estoy haciendo mucho ejercicio y tengo controlada la presión sin medicamento. Qué bueno. Esto me puede afectar. Pregunta a ella. Vamos a ver qué le vamos a decir. Sí, bueno, es bien importante eso de que esté controlada. Pero lo que le quiero dejar bien claro es que cuando uno es hipertenso, es hipertenso de por vida. No quiere decir de que ya me curé de la hipertensión o que ya me curé de la diabetes. No. Está controlada. Está bien que esté controlada. Está bien que esté haciendo ejercicio y que tenga el peso ideal. Entonces, con eso usted puede llegar a no tener medicamentos o no tener la necesidad de tener medicamentos. Pero sí va a tener la necesidad de siempre hacer ejercicio y de siempre tener su peso en el estándar ideal, que es de 20 a 25, índice de más. Y el compromiso consigo misma de mantener esa alimentación, ese peso y esa disciplina haciendo ejercicio y los controles para estar pendientes de que nada se nos esté saliendo de eso. Porque lo peor que puede tener es que alguien tomando la pastilla se sienta que está bien de la presión y la deje tomar. Porque pasa, pasa. Pasa. Entonces, que no lo veas. Qué bueno que esté así y que no esté tomando medicamentos, pero siempre es hipertensa y tiene que controlarse. Tiene que mantener el control. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este interesante tema. Recuerde, puede llamarnos, puede escribirnos por Facebook. Este día te presentamos tres aplicaciones muy útiles para mejorar tu salud. Para de fumar o Quit Now es una aplicación ideal para quienes quieran dejar de fumar. Esta ofrece información en tiempo real para apaciguar la ansiedad, desde el tiempo que llevas sin hacerlo, en días, horas y minutos, el número de cigarrillos no fumados o el dinero ahorrado. También proporciona indicadores de salud basados en la OMS, como tu porcentaje de monóxido de carbono y oxígeno a niveles normales, la recuperación de la función respiratoria o la eliminación de la dependencia física de la nicotina. También está Human. Esta aplicación ayuda a controlar tu actividad diaria. Para utilizarla, tan solo necesitas llevar el móvil metido en el bolsillo o en tu bolso. Gracias a los sensores de movimientos del dispositivo, esta herramienta registra de forma automática toda la actividad que desempeñas durante un minuto, ya sea caminatas, paseos en bicicleta o carreras. De esta manera podrás contabilizar todos tus movimientos y recibirás un aviso nada más realizar los 30 minutos de actividad física recomendada. Finalmente, Mi Calendario. Es una app diseñada especialmente para las mujeres, que permite hacer un seguimiento del ciclo menstrual sencillo mediante el registro de datos del periodo, como el dolor, duración o estado de ánimo. De esta manera las mujeres pueden conocer con más precisión sus días fértiles, controlar las anomalías y facilitar información detallada al ginecólogo. Estás viendo Salud TV Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Espero lo esté haciendo en forma saludable, tal y como le enseñamos y le pedimos acá todos los días en Salud TV que usted haga su plato, porque estamos hablando este día de diabetes e hipertensión. Recuerde, puede hacer sus preguntas a través de redes sociales, así como también a través de nuestra línea telefónica. Bueno, tenemos, me parece que tenemos otra pregunta en Facebook. Veamos en qué podemos ayudar en esta ocasión. ¿Tenemos la pregunta lista? Bueno, todavía no, pero me parece que es una paciente hipertensa de 202 libras que toma Benicart, pero dice que sus presiones oscilan entre 140, 60, 100, no estoy muy segura, ya vamos a ver bien, 189 sobre 110, o sea, no está para nada compensada. Ella pregunta qué le podemos recomendar. Creo que es muy importante escuchar el peso de la paciente. Claro. Y tiene, ¿cuántos años? 44 años. Bueno, pero ahí estaría, estaría bien, o es importante saber cuánto es la talla también, porque, por ejemplo, alguien que tiene mucha altura, 200 libras, no es tanto para el índice de masa, pero si la mayoría de nosotros somos pequeñitos aquí en el Salud. Ahora, es mujer. Cabal, cabal. Entonces, son las cuestiones, los medicamentos farmacológicos y no farmacológicos, como siempre. En lo particular, a mí me gusta dar medicamentos para la presión, que tengan una sola dosis y que tenga 24 horas al día, ¿verdad? Porque así llegamos a un control mejor de la presión. En el caso de ella, si tiene un índice de masa muy grande, o sea, que está gordita, pues tenemos que dar un tratamiento antihipertensivo que tenga varios fármacos en una sola pastilla, ¿verdad? Porque no vamos a cumplir la meta con un solo antihipertensivo. Incluso todas las guías y las normas actuales, así dice, no vamos a cumplir, tenemos que tener dos medicamentos, hasta tres medicamentos. Y ahora el objetivo hay que entre, con una pastillita podemos tener hasta tres medicamentos. Entonces, pues, quizás la recomendación es que consulte siempre con su médico y si es necesario, tiene que administrarle otro medicamento y puede hacerlo en una misma pastilla también. A la par de tener un apoyo nutricional, un apoyo... Yo creo que eso es importante, el cambio de estilo de vida de la paciente. Ajá, que vale, ¿cómo se llama? Que le haga una buena rutina de ejercicio, todo lo que hemos dicho. Sí, no tenemos esos datos de la amiga realmente si ella hace ejercicio, no tenemos cuánto mide, pero en general recuerde que estamos hablando, el doctor Oren aquí lo dijo, no se trata de empastillar a nadie, sino se trata de cambiar el estilo de vida y por eso la alimentación es tan importante. Veamos nuestra sección de costa de los alimentos que tenemos que tener y al ruego venimos con Paulina a comentar. Este Dient Food Style te presentamos los alimentos que ayudan a regular el nivel de glucosa en sangre. Comenzamos con la canela. Esta deliciosa y aromática especia tiene la virtud de reducir los niveles de glucosa, de colesterol y de lípidos en sangre e incluso puede mantenerlos bajos durante un tiempo después de tomarla, ya que incrementa la sensibilidad de la insulina. También la avena, que es un cereal muy saludable y rico en fibra soluble. Este tipo de fibra ralentiza la digestión y la absorción de hidratos de carbono, lo que reduce la subida de la glucosa en sangre que se produce después de comer, así como la respuesta insulínica. Finalmente se encuentran las verduras de hoja verde como el brócoli, lechuga, espinaca y moras. Estas otorgan volumen a las comidas poco calóricas. Contienen fibra, hierro y ácido fólico que resultan beneficiosos para los diabéticos. Recuerda que la alimentación es un pilar importante para mantenerte saludable. Bueno, fíjense bien que son los alimentos que pueden ayudarle al control de la glicemia, pero no son solo los alimentos los mágicos, realmente tienen que tener un orden. Vamos a ver, Paulina, no es cuestión de que vamos a empezar a comer avena, porque ese es un error que mucha gente comete, escucha que la avena es buena y empiezan a comer avena todos los días sin ningún control. Hablemos un poco. Es exactamente eso. Ahora que tenemos acceso a mucha información por las redes sociales y que todos manejamos un celular con redes, la mayoría de gente empieza a ver esta información y empezamos a excedernos en esos alimentos porque dicen que es bueno para la diabetes, es que una rodaja de piña, que la piña es buena para la diabetes, pero será que dentro de su porción de fruta que usted tiene derecho, pudiera ser que seleccionemos esa fruta, pero como dicen, ay, me ayuda la diabetes, pasan todo el día comiendo piña. No, realmente si esos alimentos favorecen, pero siempre tienen que visitar a la nutricionista porque el problema es el exceso. Cuando yo como mucho o cuando como poco me voy a enfermar, eso es así. Entonces tiene que visitar a la nutricionista. La nutricionista se tiene que sentar con usted y vamos a empezar a hablar que dependiendo su edad, dependiendo su estatura, el sexo y la patología o la enfermedad que tenga, esa es la recomendación que nosotros como nutricionistas le vamos a dar. Algo que a mí me funciona mucho con mis pacientes es que yo tengo un plato de comida donde les muestro que la mitad del plato de comida tiene que estar formado por vegetales. La cuarta parte tiene que ser proteína y la cuarta parte tiene que ser harina. En el caso de los diabéticos y en el caso de la población en general, hay que seleccionar aquellas harinas que son integrales, ¿verdad? Y debe de llevar grasa. Anteriormente pensábamos que una dieta libre de grasa es la que mejor funciona. No, nuestra ingesta alimentaria diaria tiene que estar formada el 30% por grasa. Si tenemos un problema con la grasa vamos a disminuirla, pero no la vamos a quitar. Entonces esos son puntos bien importantes que una persona con diabetes, que una persona con hipertensión debe de llevar. Hay consejos puntuales para diabetes y hay consejos puntuales para hipertensión. En el caso de los hipertensos, lo primero que tiene que hacer es quitar la sal de mesa, ¿sí? No le vamos a agregar sal a los alimentos, no vamos a usar condimentos ni consomé, no sopas de sobre ni vaso, ni embutidos ni vísceras. Bueno, entonces que le quede claro, tiene que llevar un control con alguien, un especialista en nutrición. No puede hacerlo usted solo, especialmente si ya tiene una enfermedad como diabetes o hipertensión. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más mitos y verdades de estas enfermedades. Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa, sección de mitos y verdades, es decir, la creencia popular es acerca de estas dos enfermedades y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice, si una persona padece de diabetes, también tendrá hipertensión, doctora Arellana. Muchos de los pacientes que tienen diabetes van a tener hipertensión, pero no es necesario que tengan hipertensión, solo que un gran porcentaje se acompañan de las dos patologías. Pero puede un diabético estar tan controlado que no llegue a tener hipertensión. Excelente. Entonces, ya lo ven, sí se puede evitar. Veamos el segundo de los mitos. Este nos habla si la hipertensión surge por mantener un alto nivel de estrés, doctor Marroquín. Bueno, también es, no siempre es así, porque si no, todos los que estuviéramos estresados, estuviéramos hipertensos. Más que todo es aquel paciente que está estresado, pero también tiene obesidad, que tiene malos hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Es sedentario, tiene factores familiares. Pero si alguien tiene, alguien hace ejercicio, se alimenta bien y tiene un peso normal, pues aunque esté estresado no va a tener hipertensión ni diabetes. Excelente. Entonces, no es cierto que sea así. Veamos el siguiente. Este nos habla, dice, si tengo diabetes, el azúcar está totalmente excluida de mi dieta. Paulina. Yo diría que mito, porque realmente necesita, depende de qué tipo de azúcar. El azúcar refinada tenemos que quitarla definitivamente. Y, por ejemplo, la fruta tiene azúcar, los carbohidratos, es un problema también a los diabéticos. Lo único que debe de hacer es verificar cuál es el contenido, cuál es la cantidad de alimentos que usted debe de consumir para controlar este azúcar y tratar de evitar alimentos que tengan azúcar refinada, verdad. Esos sí son innecesarios y realmente dañinos. Muy bien. El siguiente. Este nos dice, el uso de insulina provoca sobrepeso. Yo también le agrego, uno dice que el uso de insulina puede dejarse a las personas. Doctor. El uso de insulina sí puede aumentar de peso a las personas. Pueden aumentar hasta 2 kilogramos. Por eso es importante el control y la dieta a la par. Porque recuerden que la insulina es una hormona anabólica que hace que utilice bien los alimentos que yo ingiero. Entonces, obviamente, si yo me pongo la insulina pero estoy comiendo en exceso, voy a aumentar de peso. Y no me voy a controlar del azúcar. Van a pasar. Por eso es importante ese equilibrio. Pero ahí es donde viene, si estoy comiendo de extra, no le puedo echar la culpa completamente a la insulina. A la insulina, claro, es por el exceso de alimentos que estamos utilizando. Es por el exceso de alimentos que estoy comiendo. Entonces, no es en sí la insulina la que va a ocasionarme el sobrepeso, ¿cierto? Yo creo que por ahí anda la cosa que esto no es cierto. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el dolor de cabeza y mareos son signos de hipertensión, doctor Marroquín. Pues no siempre, no siempre. Ya habíamos hablado de que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Si pasara eso, si hay mareos y dolor de cabeza, todo lo que pueda llevar a cabo eso es porque tenemos una hipertensión ya casi en crisis hipertensiva que necesitamos hasta ingresarlo. Pero habría que chequear bien, habría que examinar bien a los pacientes y ver el contexto por el cual pueda tener mareos o pueda tener dolor de cabeza, ¿verdad? Hay que individualizar cada caso. No podemos generalizar que toda gente que tiene mareos y dolor de cabeza está hipertenso, pero a veces quizás es mejor ser un poco fatalista y de esta forma consultar y no dejarlo pasar porque no, no ha de ser nada. Lo mejor es que vaya a consultar. Sí, aunque sea mareos, aunque sea que le digan no, no es nada lo que esté estresado, pero mejor a que vaya a estar hipertenso y no se lo diagnostiquen. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, ¿es posible curar la hipertensión comiendo saludable? Paulina. Se puede controlar, pero no se puede curar. Como ya dijo anteriormente el doctor, la diabetes y la hipertensión son enfermedades que no se curan, pero sí se puede controlar. Si usted lleva una buena alimentación, si usted es activo y no sedentario, si se toma el medicamento como el médico cree conveniente y usted lleva estos tres de las manos, usted puede tener una larga vida controlando su enfermedad. Muy bien, ya dijimos, no se cura, pero sí se controla y podemos ser buenos amigos con estas enfermedades que nos aquejan. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, ¿la diabetes se puede controlar solo con insulina? Doctor Orellana. Lo que sucede es que el 90% de la población tiene diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 es disminución de la insulina y poca capacidad de acción. Por eso es que utilizamos medicamentos antipreglicemiantes o hipoglicemiantes orales, no necesariamente solo con insulina. El diabético tipo 1 es indispensable el tratamiento solo con insulina, pero en los pacientes con diabetes tipo 2 podemos utilizar medicamentos orales. Ahora, fíjese bien en la trampa. Esto en cuanto a medicamentos se refiere, pero no olvide lo que hemos estado martillándole todo el programa y es que el cambio de estilo de vida clina es el básico e importante para poder controlarle ambas enfermedades, ya sean individuales o juntas, ¿verdad? Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, al regular la hipertensión debo suspender mis medicamentos. Uy, mierda. Eso ha sido un gran error. Bueno, eso ya lo acabamos de hablar. Lo lógico es que cuando uno está bien tratado, bien tratado con medicamentos, la presión baja. Pero es un error pensar de que ya está curado y ya ha pasado eso, que el paciente se quita los medicamentos porque ya tiene la presión. Entonces, eso hay un gran rebote y hasta incluso pueden llegar con un evento cerebrovascular, o sea, con una crisis y con un daño a órgano blanco que le decimos nosotros los médicos, que es derrame cerebral, o sea, accidente cerebrovascular o un infarto. O ceguera incluso. Ceguera, retinopatía cabal o falla renal aguda y después puede ser crónico. Error, suspender medicamentos cuando tenemos controlada la presión. Debe de estar sequeándose siempre y tomar siempre los medicamentos, incluso aunque no coma, porque a veces la gente digo, fico, no, como no comí, no me tomé los medicamentos. Cuando estamos hablando de hipertensión, te estoy diciendo hipertensión, tiene que tomarse los medicamentos, aunque sea con un poquito de agua. Aunque sea con un poquito de agua, sí. Ojo con eso, mucho cuidado con estas enfermedades, no son juego. Por favor, no suspenda medicamentos, solo porque en el tensiómetro ya un par de veces le salió normal. Bueno, y veamos el último. El último nos dice, los alimentos beneficiosos para la diabetes pueden llegar a empeorar la hipertensión. Paulina. Eso es un mito, no es así. Los alimentos que afectan la diabetes es el excesivo consumo de harinas, de azúcar, de pan dulce, repostería, cakes, jaleas, miel y los alimentos que afectan la hipertensión. Lo que me puede ocasionar hipertensión es el excesivo consumo de sodio, la sal, los embutidos, vísceras, alimentos enlatados, envasados al vacío, quesos duros, quesos cremosos, porque tienen alto contenido de sodio. Entonces, lo que me va a ocasionar problemas con la presión es el sodio y lo que me va a ocasionar problemas con la diabetes, el azúcar, los carbohidratos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Esto fue nuestra sección de mitos y verdades. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV Bueno, continuamos con nuestro programa. Hemos estado hablando sobre diabetes e hipertensión. Ya hablamos de factores de riesgo, de signos, síntomas, de cómo mantenernos controlados, de lo importante que son los cambios en el estilo de vida. Y algo que se nos está quedando y es sumamente importante es el ejercicio, doctor. Hablemos de cómo tiene que ser la actividad física en general. Pero ya no dijéramos para un paciente con estas enfermedades. Claro. Es importante que para las personas con diabetes hagan ejercicio. Hablamos de ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. Ejercicio aeróbico es un ejercicio constante que mantiene una frecuencia cardíaca, ese quema colesterol y triglicéridos. Y el ejercicio anaeróbico, que es el levantamiento de pesas o que quiero correr rápido, ese quema azúcar. Por eso es que si yo hago sobre esfuerzos de una manera rápida, se me puede bajar la azúcar y eso me da náuseas, vómitos, me pongo helado, frío, sudoroso, taquicardia. Por eso es que recomendamos ejercicio aeróbico a mantenerse en movimiento constante de 30 a 60 minutos, dependiendo de la edad y de la actividad física que tenga cada persona. Porque si yo tengo 70 años y jamás en mi vida he hecho ejercicio, lo primero que tengo que hacer es salir a caminar 10 minutos. No es una cuestión que lo vamos a meter a hacer un ejercicio extenuante. Y especialmente si tiene demasiado sobrepeso o obesidad, no vamos a frustrar a alguien mandándolo a hacer ejercicio. Por eso es importante el control con su médico y que él le recomiende qué tipo de ejercicio y cuándo, porque él sabe cómo está su condición física. Y es individual para cada persona. Doctor, por favor recalquemos los valores normales de glicemia. La gente está preguntando en Facebook. El valor normal de glucosa es 70 a 100. Todo lo que está arriba de 100 a 125 se llama prediabetes. Y lo que tengo arriba de 126 diabetes. Ahora, también arriba de 90 yo digo que hay que andar ya preocupándose, ¿verdad? Claro. Si de repente estoy teniendo 90, 98, poner atención. Hay que poner atención. Imagínense que las enfermedades estas de las que estamos hablando individualmente son asesinas, son una cosa seria. Ya no dijéramos cuando están juntas. Cuando están juntas, pues triplica la causa de muerte, la morbilidad, o sea, todos los padecimientos como retinopatía, o sea, ceguera, derrames, infartos. Hay una entidad que es el síndrome metabólico que está a la parte. Esto es un conjunto de diabetes, dislipidemia, cuando está el colesterol alto, está todo malo eso, y la hipertensión arterial. Por eso es que yo siempre chequeo esto en los pacientes, y como decían al principio, a veces van a la par, y hay más factor de riesgo, incluso para muerte. Recomendación final, entonces. Recomendación final es, pues, chequearse, pero también tratar de comer mejor, tomar los medicamentos a tiempo, y especialmente para los que estamos gorditos, pues, consultar después de los 30 años, y chequear nuestro perfil, tanto de exámenes como de presión arterial y de azúcar. Muy bien. Paulina, su mensaje final. Yo quisiera abonar algo muy importante a la población, es que la mayoría de personas que visitan el consultorio de nutricionistas, cuando tienen diabetes, cuando tienen hipertensión, es que dicen, bueno, si de algo me voy a morir. El problema es que no se muere, o sea, la gente piensa que, ay, voy a comer, voy a comer, me voy a morir. Las complicaciones son terribles, pueden evitarlo en la primera fase, alimentándose correctamente, haciendo ejercicio, siguiendo los consejos del médico. No solo con tomarme el medicamento, yo voy a controlar mi enfermedad. Tienen que ir estos tres de las manos. Entonces, un diabético tiene que, se recuerda la vez pasada que digo, un diabético se tiene que casar con su nutricionista y es así, porque va cambiando. El diabético, su vida va cambiando. Un día es deportista, otro día no. Entonces, sus necesidades de ingesta calórica también van cambiando. Entonces, definitivamente, prevención, nutrición, evítese gastar mucho medicamento que al final le va a cobrar efectos secundarios, haga su dieta, dieta significa aprender a comer, no quiere decir que no voy a comer, haga ejercicio y su medicamento. Muy bien. Doctor Uriana, ¿qué le va a decir a la población como mensaje final? Bueno, importante, educación. Ninguna enfermedad se puede controlar si no estamos educados en ella. Excelente. ¿Verdad? Uno, si está casado y tiene problemas con la esposa, hay que divorciarse. Pero ninguno se va a poder divorciar de su enfermedad y eso es importante, por eso hay que educarnos para poder controlar nuestra enfermedad. Que le quede claro eso. Que quede claro que no se puede divorciar. Ni de la diabetes. De cualquier otra cosa, sí. Ni de la diabetes ni de la hipotensión. De su enfermedad. Entonces, educación, dieta, ejercicio. Y disciplina. Disciplina a la hora de cómo tomarse los medicamentos de acuerdo al médico que lo ha prescrito. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer tenerlos por acá. Espero que ustedes que estén en casa hayan aprendido muchísimo hoy. El día de mañana vamos a hablar de trastornos visuales, miopía, astigmatismo, cataratas. Recuerde, líneas abiertas para que usted pueda comunicarse con nosotros y redes sociales también. Por hoy que tenga una linda tarde y que Dios me lo bendiga.